No, espérate. Bueno pues amigos, aquí continuamos reportando lo que está sucediendo en Nicaragua. Con ustedes soy Mario Antonio Funes y mi compañero nicaragüense Herber Salguera. Bueno pues estamos en colaboración a todas las personas de Nicaragua compartiendo lo que son las noticias y también junto con colaboración con Cobalco de El Salvador. Ahorita podemos ver en pantalla como los agentes de seguridad están cambiando las balas de goma por las de verdad. Y esto es lo que está pasando ahorita en Nicaragua, en la ciudad de Managua, Masaya, Chinandega también. Los policías están atacando directamente a la ciudadanía. Están atacando directamente a la ciudadanía disparándole con balas de verdad. Y por esa causa hay un montón de gente ahorita que están siendo prácticamente asesinadas por los oficiales. Cuando los oficiales están supuestos a mantener el orden público, proteger a la ciudadanía, sino que están solamente por obedecer una orden que viene de un presidente corrupto, están matando a la pobre ciudadanía que no tienen armas. Bueno, esa es la opinión de nuestro camarada nicaragüense. Más adelante tenemos más información. Ustedes van a ver muchas cosas que están sucediendo. Esto ha sucedido hace unas horas. Esto es reciente. Esto es el día de ahora. ¿Qué día es ahora? Hoy es jueves, señores. Jueves, jueves. Ok, jueves. Hoy jueves ha sucedido todo esto. Jueves 19. Y tenemos este otro video en el cual ya una persona civil se encuentra armada y atentando contra la vida ya de los policías también. En este caso podemos ver a un ciudadano nicaragüense tratando de defender su vida por causa de que el imperio comunista que está en Nicaragua, disparando él así al aire, ¿verdad? No se mira que está disparando al aire, no apuntando a nadie. Pero de la misma manera puede salir perjudicado a una persona inocente a como puede salir perjudicado a un oficial de policía. Ambos son personas, ¿verdad? Como sabemos, y no queremos que haya gente lastimada por indeligencia y un mal gobierno. Sí, correcto. Las dos partes tienen culpa y las dos partes salen lastimadas, ya sea el pueblo y también los agentes de seguridad, que ellos lo único que están haciendo es cumplir con su trabajo. Aunque, sí, correcto, tratar de guardar el orden. Pero son vidas humanas, señores. Son vidas, tanto de vida como el del civil, como tanto de vida de la persona que se llama que anda de policía. Él solo está cumpliendo órdenes. Hay que respetarse la vida. ¿Cuál es el mandamiento de no matar? No hay que matar, señores, no hay que matar. Es un mandamiento, acordémonos que prácticamente el oficial está cumpliendo con el hecho de guardar el orden, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, la comunidad, la ciudadanía, no está contenta con lo que está haciendo el gobierno, queriéndole quitar a los pobres ancianos lo que es el retiro, ¿verdad? Como se le llama en diferentes países, como en El Salvador, ¿cómo se le llama? A FP y la confía y crecer. Allá en Nicaragua se le llama el INC. Eso significa que prácticamente le están quitando a las personas, ¿verdad? El dinero necesario, el dinero necesario para vivir. Y son gente que ya estamos hablando, gente retirada, señores, entre 60 y 70 años, que no tienen un peso, también no tienen hijos, familiares, que los puedan ayudar a mantenerse. Entonces, estas personas prácticamente lo que están haciendo, el gobierno es reduciéndole el 5%, y como podemos ver ahí en el video, una pobre anciana le pegaron con una piedra, no sabemos si fue una piedra o una, parece que fue una piedra, con los que la gente andan ahí, ¿verdad? No sabemos si fue a causa de la policía tratando de controlar el orden, pero el pueblo de Nicaragua está muy indignado con lo que está pasando. Lástimamente, pues, sabemos que los policías tienen que hacer su trabajo, tienen que tratar de controlar el orden, ¿verdad? Por lo que está pasando en este momento, pero podemos ver también en otras partes, que la gente, la ciudadanía, no está conforme con lo que está pasando ahorita. De igual manera, como podemos saber, hay una reserva que se llama Indio, en Nicaragua, que acaba de agarrar fuego hace como una semana atrás, el gobierno costarricense, país vecino de nosotros de Nicaragua, fue tan amable que mandó como 20 camiones, y como creo que no estoy muy, muy seguro, dijo que mandó una flota de bomberos, a tratar de ayudar y colaborar con el incendio, para tratar de controlarlo, pero el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por el hecho que él quiere construir un camino que cruce en medio de la reserva natural, que de ahí prácticamente hay muchos árboles que están en peligro de extinción y animales, que es lo que está haciendo el presidente, es lo que quiere prácticamente, es abrir un camino para él favorecerse económicamente. Y algo muy importante, les hacemos un llamado a la calma, nosotros sabemos de que los ánimos están encendidos, de que todas las personas quieren hacer lo que necesitan, yo les digo que mejor intenten hacer una marcha de brazos caídos, Magatma Gandhi, en la India, eso fue lo que hizo, y tuvo mejores resultados, no violencia, la policía siempre va a intentar hacerlo, o sea, lo va a golpear, lo va a empujar, ustedes pueden decir, él está diciendo eso porque no está aquí, él no va a recibir el golpe, pero al final de los casos, violencia, genera más violencia, Magatma Gandhi, lo que hizo fue, de que se dejó golpear, él, y como 50 mil personas más, todos llegaron, y no se movieron, los policías eran una menor cantidad, o las personas, o el ejército, llegaba, lo golpeaba, solamente se movían, y llegaban otros más, y nadie movía nada, creo que no sé al cuánto tiempo, como al tres días, o no sé cuánto tiempo, tuvo resultados, la policía se fijó, y como ya no podían hacerlo más grande, no podían disparar, como lo están haciendo los nicaragüenses, porque ellos no se estaban resistiendo, no se movían, eso es lo que se puede hacer, para que, para que, ¿cómo se llama?, para que la violencia no continúe, esa es solamente una idea, y lo que le pasó a la señora, a la persona de la tercera edad, vean este video, cómo es que está, la desorganización, la violencia, violencia desmedida, si ustedes ven ahí, hay unos muchachos, que solo agarran piedras, y las tiran, o sea, y las tiran por tirarlas, ahí le va a caer, a otra persona civil, a un niño, a una persona de la tercera edad, así que, les pido un llamado, a la calma, bueno pues, este, todos, sigamos compartiendo, este video de Nicaragua, y veamos que al principio, vimos, este, de que estaban poniendo, balas de verdad, una bala de esas, puede costar la vida, de una persona inocente, y una vida, no es cualquier cosa, una vida, es una, una maravilla, es un milagro, y puede ser, un niño, una mujer, mujer embarazada, o cualquier persona, así es que, por el momento, esto ha sido todo, vamos a seguir, mandando más información, una cosa también, antes de terminar, esta comunicación, de esta transmisión, es importante, que sepan la gente, que en Nicaragua, el gobierno, acaba de cancelar, siete canales, verdad, que son públicos, le acaban de quitar, el servicio, de transmitir en vivo, le cancelaron, todo el servicio, cerraron, lo que es prácticamente, la señal de internet, ahorita, lo único, que estamos viendo ahorita, es porque prácticamente, la ciudadanía, está grabando, y por eso, es que nos estamos dando cuenta, de lo que está pasando, ahorita en Nicaragua, bueno pues, entonces recuerden, aquí reportó, Mario Antonio Funes, el lobo, y mi compañero, Herbert Salguera, recuerden, Herbert Salguera, un nicaragüense, de Nicaragua, para Nicaragua, bueno pues, y siempre en colaboración, con los coaltos, de El Salvador, comunicadores, comunicadores alternativos, pasen buen día, y siempre, cuando eswriter, lezón, nos está en laizada, y siempre y siempre,